En otra información, pero también en Cochabamba, en la localidad de Naranjitos del Chapare, aproximadamente a las 10 de la mañana de hoy se produjo un enfrentamiento, bueno, esto sucedió ayer, entre uniformados de Humopar y presuntos narcotraficantes. En el lugar se logró encontrar una cantidad aún no determinada de pasta base de cocaína en estado seco. Además de armas de fuego, producto del enfrentamiento y del fuego cruzado, se contabilizó un fallecido de nombre Agapito Ríos Huanca, de 35 años aproximadamente, de quien se conoce que contaba con una sentencia condenatoria por delitos de narcotráfico. Además se logró determinar que otras cinco personas se habrían dado a la fuga tras el enfrentamiento.